La constitución política de Nicaragua está cimentada, entre otros, el poder político, el reconocimiento de la existencia de los pueblos originarios y afrodescendientes, constituyendo la primera iniciativa intercultural de la nación. Hoy en día, gracias a Dios, con nuestro buen gobierno que tenemos, ese privilegio que nos da a los pueblos originarios, misquitos, mayanas, garífonas, criol, mestizos costeños, estamos muy alegres en los 36 años de la autonomía. En el Pacífico, centro y norte de Nicaragua, hay cuatro ascendencias indígenas que están organizadas en 22 pueblos que abarcan 8 departamentos y 29 municipios. Hasta hoy, han logrado mantener sus propias formas de organización y uso tradicional de los recursos naturales. Dice que Siu, descendente, viene de los teplanecos, demaribios, que quiere decir hombres honorables. Y también suteaba por el cacique, suteaba. En esto, tenían un idioma, según dice la historia y lo que a los escritores, que era el ocano. Son los más joven, antes de la venida a la invasión española. Tenían 300 años antes, según todos los registros que hay. Y ellos vienen del imperio tolteca. Que vienen del sur de México, según del solo Susco, así se llamaba ese lugar. Ellos tenían 2.000 años antes que viniera la invasión española y que tenemos su asentamiento en el lado de Rivas, todo lo que es el Pacífico actualmente. Que se dice que son los más antiguos. Tienen más de 2.500 años antes que viniera la invasión española. Actualmente están ubicados en Matagalpa. Y ellos vienen del sur de Carniformia y se vinieron hacia México y se posicionaron aquí en Nicaragua. Y tenemos también cacao jopera en Honduras y Nicaragua. El 31.6% del territorio nicaragüense es habitado por pueblos originarios y afrodescendientes en la costa Caribe. En el marco jurídico de nuestro país son reconocidos, lo cual fortalece a nuestra nación. Aquí en la Asamblea Nacional tenemos una política de interculturalidad. Y tenemos unos avances de gesto jurídico en materia de autonomía y en materia de pueblos originarios y afrodescendientes, no solo en español, sino que traducidos a las lenguas de los pueblos. De esta manera, cada decisión o cada actividad legislativa y del Poder Ejecutivo se realiza fortaleciendo, restituyendo estas identidades de nuestros pueblos. Nosotras las mujeres en cada espacio, en cada institución que estamos dirigiendo, por ejemplo, en educación están dirigiendo las mujeres, en salud, en el consejo regional, por ejemplo, estoy ahí, yo soy una mujer indígena joven, estoy ahí desde la juventud sandinista, las mujeres, las chavalas, los chavalos, cómo se han enfocado a trabajar en esta revolución que está, por ejemplo, el espacio está para todos. Desde el año 2012 yo estuve trabajando mucho en mi comunidad y en mi territorio como mujer indígena rama. Fui coordinadora de mujeres en mi comunidad y ahí donde ellos han conocido mucho de nuestros derechos como mujeres, que podemos participar, podemos tener mucho derecho, igual como a los varones. Entonces ya con mis mujeres estamos en todo, porque somos líderes, somos profesionales en la educación, en la salud, en diferentes áreas. La voluntad del gobierno de reconciliación y unidad nacional por restituir los derechos de todas las familias nicaragüenses permitió que en el 2019 fuese inaugurada la carretera que por primera vez en la historia de Nicaragua unió al Pacífico con el Caribe, fortaleciendo así la unidad nacional y el desarrollo socioeconómico. Y ya en todas las comunidades ahora estamos haciendo caminos o puentes colgantes. Tenemos la educación, tenemos puestos de salud, feria de salud. Tenemos muchos beneficios, muchos programas y progresos para nuestras comunidades. En el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano 2022-2026 de Nicaragua, el buen gobierno sandinista tiene previstas acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de las familias de la costa caribe nicaragüense, tanto en obras de infraestructura, servicios básicos, educación en los distintos niveles, medio ambiente, salud y economía local. ¡Gracias!